Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tengo una pregunta excelente de Carmen Riquelme que viene bien para hacer un programa. Y la pregunta es precisamente esta. Como no tengo estructurado cómo avanza la historia, ¿alguna vez os suele pasar que cuando corriges al final acabas reescribiendo cosas o capítulos enteros? Sí, claro. La corrección de estilo siempre nos va llevando... En este cuento está pasando como en todos los cuentos que hay en el taller. Y eso es lo lindo. La corrección de estilo te va creando cuestiones argumentales interesantísimas. Supongamos, yo de repente encuentro que es mucho más efectivo que lo que se estaba diciendo en tal o cual diálogo. Es mucho más efectivo, por ejemplo, un insulto escalofriante, ¿viste? De esos que te hacen dar vuelta la cabeza y ponerte colorada. Entonces, eso es mucho más sonoro dentro de ese párrafo, supongamos. Y bueno, entonces yo tengo que hacer que los personajes den vuelta la cabeza, por lo menos para escuchar ese insulto. Y voy a tener que ir para... Es una hipotética, te digo, ¿no? Pero para que veas cómo se dan las cosas. Después tengo que ir para atrás, para poner en el personaje que acaba de lanzar ese insulto tremendo, poner algún elemento que hable de su mal genio. ¿Me explico? ¿Ves que ya entonces las relaciones humanas que establezca este personaje tienen que ser modificadas argumentalmente? ¿Por qué? ¿Ves? Porque yo encontré una cosa que era mucho más sonora, ¿viste? Una buena puteada de esas, ¿no? La cuestión es que yo no puedo decirle a un personaje que acaba de salir de misa, por ejemplo. Capaz que sí, a mí me pasa, qué sé yo. Pero suponete que le digan, bueno, ¿por qué no te metes tú la lengua en el culo? ¿No? Viene a la española, ¿no? Y digo, bueno, pero claro, ¿qué tengo que hacer? Ese tipo lo tengo que poner en misa, pero por ahí con ganas de confesarse porque es muy mal hablado, qué sé yo. O sea, ahí tengo que inventar una situación. No está el cura, el tipo no puede comulgar. ¿Ves cómo se va dando todo? Es maravilloso. Eso es justamente lo que dice Stephen King de aquello que señala en el libro Mientras escribo, que a los personajes los lleva de la mano despacio, digamos. O sea, no los lleva firmemente de la mano, sino con la mano un poco suelta para que los personajes hagan de las suyas y que, bueno, que en algún momento, digamos, empiezan a aparecer. Al no tener esa férrea imagen, digamos, que esto tiene que ser así, ¿viste? Salvo que convenga, por razones argumentales, ponerlo al tipo sin decir ningún insulto. Pero de repente se te ocurrió, porque lo viste, qué sé yo, en una película de Almodóvar o pasaste por el mercado y escuchaste un insulto descomunal que decís, esto lo tengo que poner por escrito, porque si no se va a perder en el éter, ¿viste? Bueno, entonces, salvo razones como esas muy fuertes que el personaje tiene que estar ceñido a un plan original, a mí me parece mucho más divertido. Es como cuando uno hace una reunión, como la que hice yo ayer en casa. Juntás gente, digamos, y le dejas que cada cual tenga su estilo, su manera de ser. Y es muy bonito eso, ¿viste? Pero con los personajes literarios pasa una cosa similar. Y es bueno que pase. O sea, la pregunta se contesta afirmativamente, totalmente. El trabajo estilístico te lleva a modificar al personaje. Vos fijate una cosa interesante, Carmen, respecto de tu novela. La piba esta, Isabel, si bien era una chica bastante mala, ¿no? En el sentido de mala persona, fue adquiriendo tintes realmente demoníacos a medida que va avanzando la cosa. ¿Ves? Entonces, yo, por ejemplo, el personaje de un chico travieso no me creo tanto que pueda llegar a ser cómplice de un asesinato como Isabel, por ejemplo. O sea, si nos planteamos con una mano en el corazón el comienzo de la novela tuya, no digo que Isabel tenga que matar a nadie, pero lo que quiero decir es que si se te ocurre una cosa similar, como el personaje creyó tanto, es posible que haga una cosa así. Y si no cómplice de un asesinato, directamente autora del homicidio. Con lo cual es interesantísimo eso. Porque si se te ocurre algo grave, no tenés que ir para atrás para reformar las cosas como explicamos recién. Pero, lógicamente, una cuestión es la cuestión de estructura. Qué es lo que pasa en mi novela. Y la otra es cómo cuento lo que pasa en mi novela. Al contarlo de un modo atractivo, literalmente, muchas veces tenemos que ir para atrás y modificar rasgos conductuales de nuestros personajes para que sean acordes con lo que encontré nuevo. Es aquello de salí a buscar agua y encontré petróleo. Eh, Marcia, pero no te vas a poder saciar el agua con petróleo. No, no. Me entienden lo que quiero decir. Puedo comprarme con el petróleo una embotelladora entera para saciar mi sed y la de mi semejante. Creo que viene por ahí la cosa, ¿ves? Por eso hay que estar muy atento a aquello de, mientras escribo, de Stephen King, un gran libro en su segunda parte, que explica este tipo de cosas. Y en la práctica uno ve que lo que dice Stephen King se cumple. Los personajes empiezan a trabajar autónomamente como organismos vivos, digamos, ¿ves? Y si vos me decís, ¿por qué razón es esa, Marcia? Bueno, puede haber una razón estructural, que es, me detuve a pensar un poco y creo que la novela puede ir por este carril bárbaro. Ahora, la otra, la otra razón, por razones estilísticas, empecé a trabajar tal o cual zona, por eso puse el ejemplo del insulto para que se comprenda bien todo, y empecé a darme cuenta de que tengo que ir para atrás en la conducta de mi personaje y eso me trae tranquilamente una clave argumental que antes no tenía. Voy a cerrar este programa contándoles una cosa que me pasó a mí con Victoria entre las sombras. En el comienzo de la novela los chicos bajan al sótano y hay muchísimo olor a solvente, a materiales de limpieza, digamos, ¿no? Pero eso yo lo puse simplemente para crear aquello que siempre decimos, crearle al lector esa sensación, ¿no? Ese mundo sensorial que él puede palpar, oír, ver, tocar. El bombardeo de los sentidos del personaje, y así estoy implicando también el bombardeo de los sentidos del lector. Hemos hecho, no sé si fue en este taller, pero la prueba de imaginar una situación de noche en medio de la oscuridad, 17 horas, con sed, se bajan de la cama, van a la cocina, está todo oscuro, en la cocina abren la nevera, la heladera, se encuentran con un limón ahí solitario, partido por la mitad, y se lo llevan a la boca, y aprietan el limón, y ahí tienen, digamos que el sistema simpático, trabajó, y ahora todo el mundo está con la boca llena de saliva, ¿ves? Bueno, eso es exactamente lo mismo que pasa en la literatura. Entonces, yo traté de poner en esa escena elementos que inundaran los sentidos del lector. No pensé en otra cosa. Ojo, esto quiero aclararlo. No pensé en otra cosa. Había hecho una cuestión estilística para tocar los sentidos del personaje y así llegar al lector. ¿Qué pasa en el final de la novela? Bueno, en el final de la novela va a haber un incendio. Justamente, pero el incendio, ¿qué me lo trajo? Y los materiales acumulados, los materiales combustibles acumulados. Con lo cual, fíjate vos que eso que yo había puesto en un principio, en el primer capítulo, primeros capítulos de la novela, lo había puesto como una cuestión no ornamental de ninguna manera. No existen los adornos en literatura. Lo puse justamente para tocar al lector su mundo sensorial. Lo había puesto siempre para eso, pero argumentalmente redundó en un bruto incendio, en el cual yo no había pensado nunca, ni como plan, para nada. Y para cerrar de mejor manera todo, se puede decir que, recordando a Stephen Kinney mientras escribo, que si uno no sabe lo que va a pasar en la novela, ni uno mismo que es el autor sabe lo que va a pasar en la novela, pero se basa, se apoya y confía en la fuerte personalidad de los personajes que trabajan en la novela, para ver qué hacen. Si uno no sabe lo que va a pasar, piensen, de Stephen Kinney decía, piensen que el lector de ustedes va a leer la novela pasando las páginas como un poseso. ¿Ve? Porque si uno no sabe, ni siquiera uno sabe cómo va a terminar, cuánto más va a pasar con la intriga que los lectores están viviendo. Bueno, Carmen, creo que contesta tu pregunta, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que me sirve bastante, sí. Perfecto. Así que nada, aprovecharé que se me había dividido el capítulo como en dos, y el que tengo el otro lo meteré más adelante, así que perfecto. Me alegro mucho que te haya servido. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esto es Taller de Corte y Corrección, tu canal favorito de tips de escritura. Sigan compartiendo con nosotros, poniendo like, suscribiéndose. Muchísimas gracias. 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 Gracias.